Hola, estamos en el rincón de Grace, yo soy Grace, que tengamos todos un muy feliz año nuevo Sí, yo me equivocé con la alegría de terminar el año que realmente lo queríamos terminar dije mizrahi en lugar de mizrahi y le doy disculpas, uno también se equivocó y después de todo soy un ser humanito Y en el primer episodio de la que nos dejó en el rincón de 2 días y le dijo una semana mizrahi chagas Con mizrahi chagas Esa fue la tauta y ahora cambió la tauta Y en el rincón de la que nos dejó en el rincón de 2 días Bueno, quiero dar mi pésame por el fallecimiento de Salos Ignasi A toda su familia, a todos sus amigos cercanos, a todos los chicos que hemos ido al mismo colegio Rabino Elías Sully, yo también fui al mismo colegio Y tenemos una página en la cual por medio de ella yo me enteré Que descanse el pás y cronave brachá Graeis, es un hombre de la familia Un hombre de la bella de la bella de la bella de la bella Que descanse en paz y cronave brachá Bueno, sigamos Ok Hoy voy a hacer una comida bastante típica argentina Supongo que a lo mejor también de Uruguay Es que la conozco Yo no quiero hacer una comida bastante típica argentina Voy a hacer pastel de papas Yo no quiero hacer pastel de papas 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 Bueno, quiero aclararles que he hecho pletzales He hecho knilles Pero los israelíes no lo conocen Hemos tenido que explicarles Y cuando voy al supermercado Me preguntan ¿Qué vas a hacer hoy? Ok Graeis Me sabéis Que Hacemos Sertónimos Alegremos Knilles Pletzales Y Alegamos 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 el basal tachón en 100 shuman en sin prácticamente grasa si macruches imecea colba y mamacán bueno esto lo voy a arreglar y después se va a cocinar en el Empezamos el horno Empezamos el horno En la cifra Luego Empezamos Dentro del horno ¿Verdad? Yo la voy a dejar con la olla tapada Y mientras les voy a enseñar como voy a hacer el puré Y el armado del pastel de papa Ok, vamos a hacer el horno Vamos a hacer el horno Y ahora vamos a hacer el horno El horno Bueno, aquí ya tengo listo el puré Ok, aquí Esto no es muy bueno el puré El puré hice Cuatro papas hervidas Con cascara Estaba por esa persona Que nos dejó En la cifra ¿Por qué? Porque al quitarle la cascara La papa queda totalmente seca Cuando hacemos la cifra En la cifra En la cifra Y En la cifra La carne ya viene salada Siempre les digo La carne que ayer viene con sal En la cifra 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 Bueno, el puré tiene Aquí tengo preparada la carne picada Aquí tengo preparada la carne picada Que es Cana Condimentada con Paprika dulce Una cifra Una cucharita de Baharat Y Lo suficiente De Ajo picado Sal de ajo En la cifra En la cifra Vamos a empezar a Poner el puré Esta es mi manera de hacer El pastel de papa Cada uno tiene su manera En la caja Creéis Imagina Esta pastilla Tiene aceite Que en la Coleja Dejo El ajeno Aceite En la base Y en los bordes Y es por Tarsís el semen Recuerden que cada uno Yo lo hago con puré abajo En el medio Va la carne picada Imagina Como ha dejado el Tartit El pire El pire Si Hay quien lo hace Solamente con carne picada Ahí arriba El puré Bueno, cada uno Está acostumbrado a su manera Mi mamá lo hacía así Y yo Que en paz de cáncer Yo también lo voy a hacer así Que es como a mí me gusta Ok Caja imagina Que se atamsela Y Todo Nos Como bueno Nos medimos Las Las Odezzele Fiatan Atamsela Jem Caja A Osa Ima She Legrays Ok Una vez que ya tengo hecha la base Le voy a incorporar La carne Ok Nos hicimos La Chihuahua Rillona Solamente una base No tiene mucho 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 ¿Ven cómo se ve la cebolla? Se ve la carne Y a mí me gusta más saborear la carne que tanto puré Porque hay puré arriba y abajo Le voy a comentar que para que se enfríe más rápido la carne le puse esto Que normalmente llevamos aquí Llevamos aquí Besman se obtiene y me va a ser Se va a salir el carne Y mi hija te sirve Se va al Sol ¿Ven? De Kihon Mitzay Danik Sí También cuando uno va a trabajar Si quieres llevar una porción de comida En una Sai danik pequeña También pueden utilizar Hay de diferentes tamaños Si El que tiene para calentarlo en el trabajo, lo calienta. Eso es lo microgalo de la cocina. Si yo me dejé la mejora, me dejé la mejora de que no se desarme al terminar de cocinarlo. De un día para el otro también es más sabroso. Esto es más o menos como yo les enseñé a hacer la cocina, la cocina hecha en la bandeja. Pero en vez de tener burglas, tiene carne picada. Sí, es cierto, esto es el mismo. Grace hasta la madre de la cuba. Ahora voy a decir, si es lo que me enseñé. En vez de hacer la cocina. En vez de hacer la cocina. Ahora voy a comer burglas, también pire. Pire. Sí, digo. Bueno. Una vez terminado, otra vez le pongo otra capa de puré. Una vez que yo me he olvidado, otra vez le pongo otra parte. Bueno, por favor. Un momento. ¿Qué? Me olvidé. Me olvidé. Ah, ¿cómo? Me olvidé. Me olvidé. Pero por supuesto. Pero por favor, las pasas de uva las dejé en remojo 24 horas, con agua hervida, pero me olvidé, con agua hervida, miren el tamaño, como crece y sacó de agua herida en la noche, con agua herida, con agua herida, con agua herida, con agua herida, me olvidé, viste que el color, como podría ser, pero se pasó, eso es porque hacemos el video en vivo, por favor, nosotros hacemos el video y no nos apagamos, no nos apagamos Pero que pasó a Gustavo, no le gustan las aceitunas, entonces, ¿qué? Sí, eso dejó las aceitunas, las aceitunas las comió aparte Eso dejó las aceitunas, pero el Grace me afanece a ti, que no le guste, así que no le guste Pero a ti me gustan si me gustan Este me salió medio raro, así que no le gusta Bueno, a mí el huevo normalmente me gusta así, que termine de cocinar del todo, menos seco, pero uno me salieron así, y otros así No los hice todos juntos Mira, aquí me colimé el artillaje Esta vez, si me acabas de temblor, si me mantengo martir y motón para todos más de la caja y otros más de la caja Sí, muy bien, vamos a ir poniendo Me quedo esta situación Así que vamos a ponerle una pizca de sal por encima Tiro ese río fe, así que vamos a ponerle una pizca de sal por encima El que no quiere de todo, no le pone, pero al huevo nosotros le ponemos Por eso no le pongo tanto huevo ni al puré ni menos a la carne Y ahora lo voy a cubrir Y ahora lo voy a cubrir Y ahora lo voy a cubrir Con la otra capa del puré Voy a hacerle esto A mí me gusta que esté decorado Y tenemos dos opciones O de agregarle Pintarlo con huevo Otra arriba O el huevo O el huevo ya tiene huevo ahora dentro también el puré Sí, bien El puré El puré Ya tiene huevo ya dentro del puré Como nos dijimos El puré El puré El puré El puré Esa esencia Que el puré Como se me caspece esta cifra O Litzvua Y me vencemos Ok Y bajaba El puré Y la puré La puré Esa esencia En canola Sí Para terminarlo Y que entre un poquito En los bordes Entonces yo ya lo separe un poquitito Para que entre Y Frida me ha 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 Mucho ahora va el tanure lo podemos comer en el momento o lo podemos pre-cocinar y guardarlo en el freezer O pre-cocinar y guardarlo en la heladera y calentarlo para que quede más firme Eso va allo a cada uno a mí me gusta que esté decorado y por otro lado No lo puse la totalidad de la carne y le puse muy poco puré Señor 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 Mir escuché el tarrkeym le gave a la pastidad más, el que se hace es que se hace el 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 que se hace claro, porque es más fácil también para cortarlo y servirlo bueno, con la carne que me sobró lo voy a pasar en un tupper y lo voy a guardar en el freezer yo nunca he estado emisionada y en el plástico y en el tupper le voy a la macpie bueno, el horno lo tengo a 200 grados y lo voy a ir a controlar el horno al 20 malot no moridí metajón de la horno y necesitamos que sea seba mientras tanto pensamos si vamos a almorzar esto o lo guardamos y vemos que comemos y si no lo haces si no lo haces bueno, nos vemos en un rato ¡Bye! ¡Adiós! 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 Bueno, aquí tengo el pastel de papa terminado quiero que se haya unirá aquí ya venía arregla y me salió a la carne y me salió a la carne pero por poquitito vamos a cortar al chiquito porque está muy muy caliente y es algo que a mí no me gusta que se desarme o no se le pide a la carne se pueda dar primero y me sale como no se le pide y me sale a la carne se puede explicar si lo pide y me sale en un rato y me sale Hay mucho de cada uno. Imaginemos que tenemos una heredita. ¿Qué pensaba? La heredita... ¿Qué pensaba? La heredita... ¿Qué? ¿Qué es eso? Vamos a ver con qué no. Yo intento... Yo intento sacarlo, pero... ¿Qué? Yo intento sacarlo así. Dice... ¿Qué? 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 ¡Qué guarantee! No se ve la harina. 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 Estamos matando. Está muy caliente... aquí pero vamos a sacar otra porción que está un poco mejor vamos a intentar que salga una porción un poco mejor vamos a ver parece que no quiere el día de hoy está muy pero muy pero muy caliente que era lo que yo no quería vamos a pasar esto vamos a cambiar de lugar no importa el estómago no se ve pero yo trato de hacerlo que se vea lo mejor posible y otra porción está muy caliente si lo hubiéramos esperado hasta mañana hubiera salido mucho mejor pero bueno y me gusta mi moto me cae el nuevo clima tomájar es mejor mía micro galo más de el doctor salema más lo mencioné también o le dispor real se java las manos bueno ok un brindes feliz año para todos que tengamos salud para todos saluda a todos les recomiendo al que gusta seguir viendo mis vídeos recién comenzamos el 2020 no se olviden de poner un like no se olviden de recomendarme de suscribirse suscribirse no cuesta plata sale una campanita pueden apretar en la campanita y van a tener un recordatorio de los vídeos que yo subo un beso para todos todo esto toda la rama se cipita meta sin tonalas o de los chica de cula y mafte meta tira shmuk y menúi mba youtube también sobre el hino Muy rico, muy caliente, está suave, pero muy, 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 muy rico Se los recomiendo, no se pierdan de hacer algo tan clásico como un pastel de papa típico argentino Nos vemos en el próximo video, chau, muchas saludos para todos, bye bye